El clásico de Miss Terrible fue para qué bella noche vamos a hablar con su jinete. Pablo Falero, bueno Pablo, felicitaciones. Hablábamos que bueno, hizo una buena suelta y después corrió bien toda la carrera. Sí, corrió bien, segunda, tercera y bueno, cuando le fui pidiendo la yegua hizo un menor a mayor bueno y finalizó bien. Es una yegua que ha venido avanzando día a día, un poco geniosa, pero bueno, sigue respondiendo, por suerte. Cuando ella está mansa, corrió distinto. Sí, hoy estaba medio enojada, igual no estaba tan mansa, medio se había sudado, estaba chinchuda, pero bueno, rinde igual. ¿Ahí la vas llevando vos? Sí, la verdad que bueno, no se puede hacer mucho, pero realmente la yegua está pasando un gran momento. Pablo, en lo personal, una gran tarde, todavía queda mucho y van cuatro victorias, muy próspera. Como la yegua, un gran momento también, ¿no? Sí, la verdad que sí, todavía hay unas lindas montas y bueno, Dios dirá si ganamos alguna más o no. Pablo, gracias como siempre, muy gentil y felicitaciones. Bueno, gracias a vos. Pudimos escuchar así las palabras de Pablo Falero Ginete de qué bella noche que se dio con el clásico Miss Terrible disputado. Don San Isidro. San Isidro abre sus puertas este miércoles 5 de marzo con la base del Handicap Larrea. Vamos ahora a los detalles de esta reunión. La reunión se integra con 13 carreras. La primera se larga a las 15 y 30, la última a las 20 y 45. En noveno turno se correrá el Handicap Larrea para animales de 5 años y más edad. Sobre la distancia de 1.200 metros. Además del miércoles 5, San Isidro abrirá sus puertas el viernes 7 y el domingo 9 de marzo. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!